La película definitiva de Doraemon, vemos el alcohol minenario y el doctor en orgullo, prejuicio y zombies. Bienvenidos a J Televisión. Por quinta semana consecutiva en Japón sigue siendo número uno en taquilla la película de Doraemon, Stand by me Doraemon. Y os preguntaréis, ¿cómo una peli de Doraemon puede tener tanto éxito si todos los años hacen películas de Doraemon? ¿Qué novedad tiene esta peli? Pues la novedad está en que por un lado es el 80 aniversario de uno de sus creadores y por otro, ¿cómo novedad tiene que esta película es en 3D? Que ya no es una animación de un dibujo normal y corriente, sino que ya han usado el CGI, como están haciendo habitualmente con Popeye, con las aventuras de Pivot y Sherman, con la mayoría de series infantiles o antiguas que tuvieron éxito en el pasado. Y de esta forma se consiguen renovar y dar algún interés en el espectador. Y con Doraemon lo han conseguido a más no poder. La verdad es que el resultado es bastante curioso, ha quedado bastante bien. Me muero por ver esta película. Se supone que España llegará el 19 de diciembre. Zack Snyder se ha estado cachondeando bastante, poniendo así referencias de Star Wars en sus imágenes de personajes de DC y de cosas de DC. Y J.J. Abrams ha cogido y ha dicho, voy a tomarme la revancha. Y entonces ha sacado de repente en su canal, en el de Bad Robot, un tráiler en el que podemos ver ya el halcón milenario, en el que seguramente veremos en el Star Wars Episodio 7. El tráiler es bastante épico, aunque de repente te encuentras con una cosa rara en el halcón milenario. Y esa cosa rara es, ni más ni menos, que el Batmóvil. J.J. Abrams nos cuela aquí el Batmóvil, un poco en plan, ah mira, pues yo también puedo hacer lo que tú haces. Un poco en plan picándose por lo que ha hecho Zack Snyder, ahora él sigue el pique y le lanza el rebote. Él como diciendo, a ver ahora tú qué haces, oh listo, que yo he hecho un tráiler con el halcón milenario y en él estaba el Batmóvil. A ver qué haces. Póster de Fury, en el que podemos ver a todos los protagonistas mirando algo ahí, a lo lejos, y no parece que sea algo bueno. Póster de Insidious 3, que viene con el lema, el hombre que no puede respirar, el hombre que vive en las rejillas de tu habitación. Le oí decir tu nombre anoche, le escuché en tu habitación cuando no estabas. Póster de la nueva película de Drácula, protagonizada por Luke Evans, que podemos ver que se está convirtiendo aquí en un montón de murciélago. Póster de Meryl Streets, caracterizada como una bruja en Into the Woods, o al menos parece una bruja. La película esta lo que hará será adaptar cuentos de los hermanos Grimm, así que no es mucha novedad. Ya hemos visto bastantes adaptaciones de los cuentos de los hermanos Grimm y seguramente sigamos viendo muchas más. Fox, por fin, después de tanto tiempo teniendo en stand-by a Deadpool, le ha dado la luz verde, le ha dado la oportunidad de hacer su película de ir hacia adelante, y le ha dado una fecha de estreno, el 12 de febrero de 2016. Así que si se parece la película a lo que vimos que se filtró de material de prueba, se nos espera una película acojonante de Marvel. En cuanto a Ryan Reynolds, aún no está confirmado que vaya a ser él, pero de momento todo el mundo cree que sí. Pese a la mala película que era Abraham Lincoln, Cazavampiros, parece ser que el escritor de esta que hizo Orgullo, Prejuicio, Zombies, parece que también será adaptada a esa novela, y encima fichan a alguien grande, que es ni más ni menos que Matt Smith, conocido por ser uno de los doctores en la serie de Doctor Who. Es una pena que fichen a este actor, porque no pienso ver esa película, y me va a perder una seguramente aceptable actuación de este actor, pero es que no me interesa nada una película que lo que hace es coger una historia antigua conocida y ponerle zombies, no le vio sentido. Para más noticias de cine, suscríbete al canal porque no hemos reparado en gastos.